Hola amigos, le mando un saludo a todos aquí desde Filipinas. Un beso a todos. No se pueden perder mi participación. ¿Cómo te ha ido hasta ahora, Kati? ¿Cómo te ha sido? Me siento súper emocionada. La verdad que todo me ha salido muy bien, gracias a Dios. La verdad que ha sido una experiencia muy linda. Los filipinos son las personas más amorosas del mundo. Y bueno, me llevo en el corazón a toda esa gente que estaba aquí apoyándome. Y bueno, hoy estamos ensayando. Ahorita tenemos lo que es la subasta, tenemos un fashion show. La verdad que tenemos una agenda súper apretada, pero me lo estoy gozando al máximo.